Bienvenidos a otro programa de La Mesa Chica. Hoy se sientan aquí los intendentes de Colonia Vicente Agüero y Sinzacate. Hablamos de política. ¿Es cierto que pueblo chico, infierno grande? ¿Alguno de los intendentes es un soldado de Macri en estos tiempos? Bueno, quédese, siga todo lo que pasa en La Mesa Chica. La Mesa Chica Bienvenidos, ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba canal cop. Estamos en nuestro número de celular, que también ustedes ya lo van a ver en pantalla para que se puedan comunicar. No dan sugerencias, lo que a ustedes les vaya pareciendo. Mesa Chica que hoy concentra a dos pueblos, amigos, hermanos y dos intendentes que también me imagino que son amigos por la profesión. Bueno, el señor Rubén Ferreira de Sinzacate. ¿Cómo le va Rubén? ¿Qué tal Nico? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Y Gustavo Riperoni de Colonia Vicente Agüero. Así es, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Es cierto eso de que pueblo chico, infierno grande? Sí. Contundente. Pasa, bueno, creo que pasa en todos lados. No tan al extremo así, pero bueno, todos tienen sus cositas, sus pros y sus contras. Es difícil a veces, ¿no? Sí, 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 bastante, pero bueno, hay que tratar de saber lidiar un poquito con algunas cosas. ¿En su caso, intendente? Es difícil conformar a todos. Por más que hagas, yo creo que el día a día, ¿viste? Bueno, eso te lleva también al dinamismo que es esto de ser intendente y de la política, pero uno con el tiempo, yo al principio, ¿viste? Me he chocado mucho por la forma de ser. Pero ahora es como uno que lo... Usted ya tenía experiencia igual, era concejal antes, ¿no? Sí, sí, pero no era tan directo el trato con la gente, con el tema de las obras, todo eso. Ahora lo tenés al día a día. Y por ahí ves que te forzás y te forzás y nunca lográs satisfacer a todos. ¿No? ¿Notó que mucha gente por ahí antes, qué sé yo, lo pasaba con un vecino más y ahora se le acercan un poco más o no? Sí, bueno, un contacto diariamente te acerca a como vos por ahí juzgás a una persona sin conocerla. Y ahora con el contacto este que es más dinámico, por lo menos yo allí en Sin Sacate, yo recibo a toda la gente, a la que me votó y a la que no me votó, pero igual. Y por ahí tenías un trato como más distanciado y ahora tenés un acercamiento más hacia la gente. Bueno, ahí en Colonia Vicente Aguero, en general, digo, ha sido como unánime, ¿no es cierto? Es un pueblo muy radical, digamos. Sí, 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 en ese sentido, sí. Es muy unido ahí, en ese sentido. ¿Le dan ganas de seguir? No, sí, por supuesto. Estoy cómodo en el cargo que tengo y bueno, lo tratamos de llevar lo mejor posible. Como dijo Rubén, hay ciertos momentos en que la gente por ahí se pone un tanto exigente y por ahí lo comprendo, pero bueno, los tiempos por ahí que manejamos nosotros no son los tiempos que exige, que requiere la gente, ¿no? En ciertas cosas, en ciertas respuestas que dan. Tratamos de hacerlo con la premura necesaria, pero no, es lindo, es lindo el trabajo, es linda la función. Exacto. ¿Ayuda, digo, en cuanto a las gestiones, a hacer política, tener al lado dos gigantes como Jesús María y Colonia Carrosa? ¿O no? ¿O no? ¿Los es indiferente? En el caso mío, bueno, yo sí, yo digo que sí, sí, ayuda para gestionar e inclusive te ayuda para ver por ahí errores o aciertos que ellos pueden tener, a tratar de ir por eso también uno, para tratar de mejorar cosas y para tratar de hacer cosas. ¿En su caso? No, también, sin duda, nosotros, al ser un pueblo chico, por ahí cuesta un poquito más llegar a ciertos lugares donde, bueno, una ciudad grande como Jesús María o la propia Colonia Carolla tiene un poquito más de accesibilidad. Yo cuando empecé la gestión en el 2011, junto al intendente Luis Grion de Colonia Carolla, bueno, con él fui y me abrió muchas puertas que uno, por supuesto, no estaba en la función tan directa, que si bien estaba, estuve muchos años en la comuna, pero en un segundo plano, digamos, bueno, me ayudó a llegar. Por ahí estar en contacto con internentes de una ciudad un poco más grande, sí, ayuda, en mi caso me ayudó mucho también. Con Gabriel Frisa lo mismo, Carlos Ciprián también tuve ayuda de ellos y, bueno, lo valoro y eso es muy rescatable. ¿En qué cree que les va a influir el proceso electoral que se va a vivir este año? Con cambios en la Cámara Baja, sobre todo, ¿no? Que son por ahí los que tienen más contacto con el interior. Y todos estamos esperando que sea para mejor todo esto de las elecciones. Yo creo que es un país rico la Argentina y no tiene que haber tantas divisiones como estamos teniendo ahora en un principio. Yo creo que todo, todo es político día a día y yo creo que el pueblo argentino se tiene que unir y fijarse en un objetivo. Yo creo que podemos salir de la pobreza pero tirando todo el mismo vagón. Si uno tira por un lado no se va a mover. El clásico ejemplo es la naturaleza, vos ves las hormigas, te pueden poder una planta pero todos van por el mismo caminito. Las cabras, todos los animales, por darte un ejemplo, siguen siempre en la misma majada. Yo creo que para poder crecer en la Argentina hay que ponerse las pilas, dejar los egoísmos y dejar un poco los partidarios políticos que somos. Y elegimos un presidente, la mayor cantidad de la gente eligió a ese presidente. Entonces tenemos que apoyarlo. Más allá de que en cuatro años se equivoque o no, yo creo que hay que darle los cuatro años. Es lo mismo que en la gestión nuestra. Tenemos cuatro años y yo creo que la gente tiene que apoyar una gestión y los cuatro años dirán si los equivocamos o no. Pero eso es mal de la política en general, ¿no? Digo, viene uno, hace una cosa, viene el otro, borró una cuenta nueva y así. Sí, lamentablemente no hemos tenido una continuidad de un gobierno a otro cuando cambia el signo político por ahí. Los últimos 12 años que tuvimos fue un mismo partido pero bueno, los resultados medianamente están a la vista de lo que pasó. Para bien o para mal hubo un proceso que mucha gente se ve desfavorecida y mucha gente que no. Pero hoy exigirle al gobierno actual que en un año haga el cambio que queremos todos, así tan radicalmente por ahí, no es fácil. Hay que darle un tiempo, como dijo Rubén, sin duda. Hoy creo que, hablando de la provincia de Córdoba, está vista de otra forma, de lo que era cuatro años, tres años atrás. Porque bueno, este presidente está dando un poquito más de enfoque y ahí sus ministros han venido a la provincia. Bueno, tenemos un poquito más de posibilidad de lograr algo más que lo que teníamos antes. Así que, bueno, creo que todos tenemos que tirar para adelante. La Argentina son todas las provincias completas, más allá de los colores políticos. Creo que el presidente de la nación, como el gobernador, como el mismo intendente, tiene que gobernar para todo el pueblo. Más allá, las diferencias políticas se verán en el momento de la elección, yo siempre lo digo. Pero en tanto, digamos, tenemos que subordinarnos o estar todos de acuerdo y tirar todo para el mismo lado. Bueno, en general, los intendentes que han venido, ya pasó el de Carolla, el de Jesús María, coinciden en eso, ¿no? En que, como que ahora tienen las puertas un poco más abiertas. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista y por experiencia propia. Yo acompañé en la gestión anterior a Carlos Ciprian, que era intendente de Sinsacate, a Buenos Aires, varias veces. Y nos recibieron en diferentes lugares, después de varias horas de espera. Y entramos a oficinas donde, por decirte, en la gestión del gobierno anterior, habría 50, 60 personas y 3 estaban trabajando. Y nos dijeron, me queda patente porque yo después volví a esa delegación. Y nos dijeron, fuimos a presentar una carpeta y le dicen, pero usted tiene alguna cuña política. ¿Le preguntaron eso? Eso nos preguntaron. ¡Qué barro! Y le dice, Carlos, pero ¿cómo eso? Sí, dice, mire, le soy sincero, intendente, dice, si usted tiene a alguien que le va a mover los expedientes, dice, esto va a entrar. Y si no, dice, va a quedar como esos que están ahí, habría una parva de expedientes hasta el techo. Sin nada, o sea, hay dormidos. Hay dormidos. Y yo fui... ¿Qué delegación fue eso? El año pasado fuimos a la misma delegación y de la CONADI, que es el transporte para discapacidad, todo eso. El año pasado fuimos, nos abrieron las puertas, nos recibieron con un café, nos recibieron los expedientes. Y detrás de cada computadora había una persona que estaba trabajando realmente. O sea, vos ves los cambios. ¿Usted cree en esto de la teoría de los yonkis, digamos? Sí, 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 creo. No digo que esté terminada, ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en toda delegación son muy grandes. Yo me he tocado oír que el año pasado gestionando por diferentes delegaciones, en todas, nos abrieron las puertas y nos recibieron. Cosa que antes era muy duro para poder llegar. Bueno, es positivo, ¿no? Eso es positivo. No, sí, sin duda que sí. Estamos con los intendentes de Colón de Vicente Agüero, el intendente de Sinzacate. Hablamos un poquito de política. Ya hablamos en el próximo bloque de lo que se viene este año en cuanto a obras. Así que una promesa muy importante de que el gobernador Esquiareti hace algunos días atrás. Ya hablamos de eso en un ratitito. Nada más, ya volvemos. Nada más, ya volvemos.